Hola que tal amigos sean bienvenidos a este vídeo de deportes en 30 y es que acaba de terminar la semifinal entre Inglaterra y Dinamarca en donde los ingleses lograron imponerse dos goles a uno y con esto les basta para pasar a la final y enfrentar a Italia el próximo fin de semana este fue un partido bastante disputado y parecía que Dinamarca daba la sorpresa porque ellos fueron quienes adelantaron en primera instancia en el marcador al minuto 30 con un verdadero golazo un gran tiro libre de Damsgaard y pues esto logró dar alegría por un momento a los daneses y a los aficionados mismos de este equipo pero no tardó mucho porque minutos después con un desafortunado contacto de Simon Cagher logró meter un gol en propia portería y esto le dio parcialmente el empate a Inglaterra así se fueron al descanso y durante el segundo tiempo no lograron hacerse mucho daño hubo jugadas por parte de los dos equipos pero les faltó concretar en últimos instantes en los últimos minutos del partido Inglaterra parecía que estaba por ganarlo estaba muy encima de los daneses generando jugadas y contragolpes al arco contrario pero pues no pudo ser así y Dinamarca lo que buscaba evidentemente era llegar al alargue llegar a los tiempos extras para que tuvieran un respiro y poder controlar de mejor manera y así fue así llegaron a los tiempos extras al alargue pero no tardó mucho porque al minuto 104 Harry Kane la gran superestrella inglesa este gran delantero y capitán de la selección de Inglaterra marcó un penal este dicho penal fue polémico porque por ahí se dice que no era penal que no hubo contacto sobre Sterling pero a fin de cuentas el árbitro decidió marcarlo y fue el propio Kane quien fue el responsable de cobrar esta pena máxima quien hay que decirlo lo falló en primera instancia pero el rebote lo tuvo segundos después de que el arquero pudiera tocar la pelota afortunadamente le cayó el rebote a Kane y pues sacó también el disparo porque estaba enfrente completamente solo de la portería y de esta forma llegamos al final del vídeo ya conocemos la final que será entre Italia e Inglaterra que habrá de disputarse el próximo domingo a las 2 de la tarde espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido y pues si fue así denle al like no olviden suscribirse al canal y déjenme en los comentarios su pronóstico para la final de la euro 2020 quien creen que pueda ser el máximo ganador de esta competencia importante ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo soy Alex mexicano nos estamos viendo